Hay entre la oscuridad una canción que es como un mapa que guía tus pasos hacia tu hogar Y te hace seguir Hay entre la soledad una ilusión Alguien que sueña tu nombre en las noches y quiere llorar y te hace reír Bajo la lluvia de furia que cae en la ciudad Brota una hoja en blanco con tu voz Y crecerá en el silencio y crecerá en el dolor Y entonces verás crecer Florecer en el viento Hay en cada anochecer un despertar Hacia el espacio donde a veces tendrás que caer Para subir Y en cada amanecer Una tormenta derriba tu puerta y te obliga a salir Hacia lo incierto Y vas a cantar Bajo la lluvia de barro que inunda la ciudad Brota una hoja en blanco con tu voz Y crecerá en el silencio Y crecerá en el dolor Y entonces verás crecer Nuevas sangrantes florecen en el viento Losteriores sangrantes florecen en el viento Stop con tu voz Y de algún begrito Actividad